Muy buenas tardes, ahora en Roblox a partir de ahora, los administradores de los grupos de Roblox podrán determinar cuáles roles pueden controlar en la API de la función OpenCloud. Anteriormente, el propietario del grupo tenía acceso a estas funciones. Ya eres miembro del foro de desarrolladores de Roblox. Si aún no lo eres, te invitamos a que seas parte de esta increíble comunidad, y que no te pierdas los eventos épicos que traemos para este álbum. Únete ahora. Los usuarios que ya estén disfrutando de este tipo de prendas por Roblox podrán utilizarla dentro de experiencias que tengan habilitada la función de la IR Air Clotting, entre las cuales se incluye Natural Disaster su rival. Hace feo cuatro años, el 30 de enero de 2018, Merph City se convirtió en el primer juego barra experiencia en alcanzar las mil millones de visitas. Ahora una pausa comercial y ya volvemos con más información. ¿Quieres tener Robux fácilmente sin tener peligro en perder tu cuenta? Pues te tenemos la solución. Ve a tu navegador y busca rxgum.com barra earn. Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Rxgum la página número uno de Robux gratis en Roblox. Brocaven Fortitude. Ya se puede testear y probar la próxima ropa 3D en el catálogo de Roblox. Con tan solo uno Robux, puedes comprarte diferentes ropas 3D y probarlas en diferentes experiencias de Roblox como Natural Disaster. Si el testeo sale bien, la ropa 3D posiblemente se lance en febrero. Uno de los presentadores de RB Battles, Gmonopoly, filtró una imagen en el Discord oficial de RB Battles en la que se muestra parte del nuevo lobby de la experiencia de RB Battles. DJ borró dicha imagen segundo después, así que es posible que esto sí o no sea oficial 100%. Newsnight, todos los viernes a las 7 de la mañana. Nace el centro solo por Roblox News en Español. Roblox News. Este año no tendremos un Roblox Segund 2022, pero el desarrollador Innovation Win nos traerá una experiencia para revivir los Segunds de Roblox. Esto es un evento no oficial con lo cual no se podrá obtener ítems gratis. A principios de febrero, la caza empezará. Muchas gracias por acompañarnos este día, a continuación entre vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!